¿Qué es la mirada sombrilla de la entrevista? 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 Entonces hay un tema interesante de cuántas ocasiones en nuestro rol como padres de familia, por ejemplo, tomamos decisiones desde la incertidumbre todo el tiempo. Elegimos casarnos con una persona que creemos conocer, pero que realmente no conocemos. Y entonces elegimos hacer familia y un proyecto con una persona que no conocemos. Empezamos a tener hijos con esa persona. Un hijo del que no tenemos la más mínima idea más que lo amamos con locura. Entonces, a ver, si usted me dice a mí que no sabe cómo lidiar con la incertidumbre, pero ha tenido familia, explíqueme cómo ha hecho para lidiar con eso otro. Entonces, la incertidumbre es algo que nos acompaña todo el tiempo en el sentido de la no certeza y la no seguridad. El reto es a qué incertidumbre soy capaz de manejar y cuáles no. Decía Kant que la inteligencia está relacionada con la capacidad de una persona con soportar la incertidumbre. Entonces, a mayor capacidad de gestionarme en la incertidumbre, más inteligente soy, según Kant. Yo no sé si seré más inteligente o no, pero al menos me pasan dos cosas. Uno, sufro menos y dos, logro mejores resultados. Entonces, por un lado, ¿y qué invitación hago yo en un momento como el actual en nuestros países y en Perú también? Dejar de darle vuelta al asunto de la crisis y la incertidumbre y enfocarnos en lo que sí podemos hacer. La incertidumbre refiere a muchas cosas que están fuera de nuestro círculo de influencia. Y si están fuera de nuestro círculo de influencia, no hay que perder pólvora en sopilotes. No, hay que enfocarnos en aquello que sí podemos hacer, en aquello que sí se conserva. Tengo una organización, un equipo de personas que lidero y ellos siguen ahí. Tengo un plan de trabajo que seguir y ese plan está. Hay un mercado que espera nuestros productos y podemos seguir atendiendo a estos consumidores. Entonces, el camino es elegir. ¿Me enfoco en lo que no puedo o me enfoco en lo que sí puedo? Y ahí hay un gran desafío para los líderes. El desafío de los líderes en este contexto tiene que ver con tener clara una visión de para dónde llevar el barco. El coraje para ser consistente todos los días con esa visión, así sea de muy corto plazo. Y tres, tener el carácter para plantarse cuando hay que plantarse. Y la visión es muy importante porque la visión, decía, a mí me gusta hablar con canciones, hay una canción de Luis Enrique que dice, en este nicaragüense, yo no sé mañana, ¿cierto? Yo no sé mañana. Pero que yo no sepa mañana no significa que no voy a pensar como si supiera. No significa que no voy a pensar en qué va a pasar después de sorteada la crisis. Porque también un desafío del líder es mantener la esperanza de la tropa, mantener el entusiasmo de la gente, no desde la mentira, sino que desde la certeza de que si yo como líder creo que hay un más allá de esto, y lo modelo y soy consistente en mostrarlo, la gente se lo va a creer. Pero si yo todos los días me levanto, vete qué canzón es, llegar yo todos los días a la oficina y empezar diciendo, muchachos, qué mal están las cosas. A ver, qué entusiasmo te va a generar. Entonces no se trata de ocultar lo que hay, más elegir vivirlo de otra manera, porque de todas maneras ya está presente. Entonces elige usted, o quiere llorar sobre la leche derramada, o hacer algo para limpiar la mesa y poner un plato diferente.